¿Qué es el despeje de un área urbana? ...y hacer su avance a pie contando con la protección de los vehículos blindados de reconocimiento. Elementos de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional, Agrupamiento de Élite del Instituto Armado, realizaron una demostración en su cuartel en Temamatla enfocado a operaciones en áreas urbanas. Le da la voz al equipo que va a llevar a cabo la operación en este lugar. Bienvenidos a este enestramiento, conocida como la casa de intervención en esta área. El personal pone en práctica las habilidades y destrezas recibidas en los módulos anteriores. Aplican técnicas de puntería avanzada y todos los demás procedimientos en conjunto. Dentro de cada especialidad se encuentra el personal de todas las armas, así como de los servicios formando parte de esta fuerza de intervención. Rojo, 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 rojo. ¡Pasillo, pasillo, pasillo! Mira las experiencias en las operaciones, nos permite en los espacios que son reducidos. ¡Tiro, tiro, tiro! Podemos observar, van a despejar primero el pasillo y después entraremos al cuarto. Durante los ejercicios, los elementos militares realizaron labores como rescate en casa habitación, descenso por helicóptero, disparos de francotiradores y labores con ayuda de vehículos en zonas pobladas. ¡Gracias! ¡Gracias!